Música De 11 posiglas de puerco que tenemos allá Y yo fui a Medio Ambiente Hemos ido más de 8 veces Y no hacen nada El olor a puerco lo tienen angustiado La mamá vino de Miami No pudo dormir allá en mi casa Tuvo que irse para un hotel Entonces hemos ido a Medio Ambiente Más de 100 veces que ellos van a hacer Que van a trabajar y no hacen nada Entonces yo hice esto para caer preso Yo fui a Medio Ambiente Hacerle Un show Para esto Bueno un show es como te digo Una presión Para yo caer preso Para que todos me escuchen ¿Quién es el dominio de la posiglas? Hay muchos Son 11 posiglas ¿En el sector de la caoba? Hay alrededor de 50 casas ¿Alteriormente? No aguantamos más ¿Te habías preso? Sí, muchas veces ¿O sea ustedes ellos presos Para llamar la atención? Sí Pero por eso me van a tener que soltar Ahorita mismo ¿Y qué tipo de show? Porque yo estoy defendiendo El sector de la caoba Y que me escuchen Los que viven allá ¿Pero por qué está detenido? ¿Por qué entiendes que está detenido? ¿Parte de los niños en medio ambiente? ¿Le faltó respeto a alguna autoridad? Sí, sí Yo fui a eso A faltarle respeto Para que me metan peso Para que me escuchen ¿Para que me escuchen? No, no Imposible Yo estoy luchando por la salud Por la salud No, no lo puedo decir Oye, me acondamos Si nos afaste como agoré ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!